Hola, soy Keita el Castillo para PETA. Mi perrita Lora depende de mí no solo para darle comida, techo y necesidades básicas, sino también para darle amor y protección frente al mal tiempo, la gente cruel, otros animales y automóviles, entre otros peligros. Por favor, defiende ferozmente a tus animales no dejándolos nunca solos afuera ni encadenados y no les permitas jamás deambular por las calles. Manténlos dentro, contigo, donde sea seguro. Nuestros animales son miembros de nuestra familia, entonces tratémoslos de ese modo. Muchas gracias.